La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Traté de alcanzarte y ya no era mía Mi plazo sangrón de amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En las noches desoladas que sacude el viento ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!